Bueno, obviamente en el Word. Voy a quedar en una tabla. Y para crear una tabla, como hemos visto en la teoría, lo que tengo que hacer es insertar tabla y va a tener, por ejemplo, 5 filas y 3 columnas, ¿vale? O 6 filas. Vamos a rellenar la primero, la emoción y la razón. Para pasar de una a hacer la otra podéis usar la tecla tabulador, ¿vale? Ahora y mañana. El futuro y el presente. El pasado y el presente. Ser feliz con lo que se tiene y aspirar a algo mejor. Querer mucho a una persona y enfadarse puntualmente con ella, ¿vale? Voy a corregir los fallos. Ahora. ¿Vale? Y voy a meter filas nuevas. Si me pongo aquí y le doy al botón derecho, puedo insertar una fila encima, ¿vale? Voy a poner encabezado esto, pero también esto. Y formato rápido. Como hemos dicho, estilos de tabla. Y ponéis el que más os guste, ¿vale? A mí no os voy a decir nada. Ahora, lo que sí voy a hacer es enseñaros a cambiar los colores. Por ejemplo, me gusta esto de otro color. Lo selecciono y le cambio el sombreado. ¿Vale? O a este. ¿Ok? Otro color. Luego los bordes lo mismo. Puedo seleccionar esto, por ejemplo. Y ponerle bordes y sombreados. Y decirle, mira, quiero todos los bordes de color naranja, pero con este borde. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Cosas que puedo hacer también. Así. Voy a meter una fila aquí encima. Botón derecho, insertar. Filas encima. Puedo insertar una fila. Está horrible. Y puedo querer meter un encabezado, por ejemplo. Sí. Y también le voy a dar. Pero me queda esto en esta celda de la izquierda. Yo puedo seleccionarlo todo. Darle al botón derecho y darle a combinar celda. Y luego lo voy a dar aquí a centrar. Con esto. Me queda una fila. Que tiene una celda nada más. ¿Vale? Y esto también lo voy a poner negrita. Bueno, esto ya es el formato que queráis darle. Perfecto. O sea, le podéis cambiar la letra, tamaño, todo lo que queráis. Mayores que menos 3. ¿Vale? Bueno, mañana vamos a hacer unas tablitas así. ¿Ok? ¿Vale? Está bien.